No debe haber crímenes de odio, lo repruebo con toda mi alma, no aceptamos eso, tenemos que ser respetuosos, no sólo ser tolerantes, ser respetuosos de todas las manifestaciones del pensamiento, de la diversidad sexual, de las libertades. Este asunto del retrato de Emiliano Zapata ha generado polémica. Yo estoy pidiéndole a la secretaria de Cultura que atienda este asunto para que se busque la conciliación. No estoy de acuerdo con la violencia, con las agresiones, no estuve de acuerdo con lo que pasó ayer, de que se agredió a integrantes de las organizaciones que defienden la libertad. Creo que no es ese el camino. También tengo que decir, porque cuento con información, que esta organización que participó, sí, la UNTA no necesariamente responde a la inconformidad manifestada por la familia Zapata.